Hola, bienvenido a este programa en donde te voy a enseñar la forma más fácil de dominar los verbos irregulares en inglés. Arrancamos de una vez. Antes de arrancar te cuento, yo soy The Language Coach, mi nombre es Robert Brandoen, llevo más de 25 años enseñando inglés y aquí estoy para ayudarte y transformar tu vida a través del inglés. Arranquemos. La mejor manera de aprenderse los verbos irregulares en inglés, esos que te hacen quedar mal en las reuniones, estos que hacen que la gente te mire mal y diga, uy, ¿usted dónde aprendió inglés? Bueno, los verbos irregulares se los aprende uno, como dicen, you learn them by heart, se los aprende uno de memoria, si los divides en 10 grupos. Y son 10 grupos que tienen que ver mucho con la manera como suenan, ¿ok? Como suenan estos verbos. Entonces vamos a por ello. El primer grupo es estos verbos en donde el pasado y el participio son exactamente iguales. Por ejemplo, el verbo cost, que es costar, el pasado es cost y el participio es cost. Luego cut, que es cortar, el pasado es cut y el participio es cut. Tenemos también el verbo hit, que es pegar, el pasado es hit y el participio es hit. O el verbo hurt, que es cuando algo le duele a uno, ¿no? El hurt o dañar o al mismo tiempo hacerle doler a alguien, ¿no? Herir es hurt, ¿ok? El pasado es hurt y el participio es hurt. Entonces también tenemos el verbo let, que es permitir, let, el pasado, let y el participio let. El verbo put, que es poner, el verbo put, que es cerrar, el pasado es shot y el participio también es shot. Entonces oigan como suena cost, 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 cut, 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 hit, 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 hurt, 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 let, 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 put, put, put y shot, shot, shot. Ahí tienes el primer grupo para que te los aprendas de memoria. Por ejemplo, utilicemos el verbo hurt en una frase, pero una frase que nos permita, por ejemplo, He got hurt yesterday, ¿no? Él se, no, he hurt himself yesterday, él se lastimó ayer, por ejemplo. O the president let the people, yesterday, the president let the people know he was gonna make some changes. El presidente le dejó saber a las personas o le permitió saber a las personas que iba a hacer unos cambios. Entonces ahí tienes ejemplos del uso de estos verbos en el pasado y también en el participio. Nos vamos con unos ejercicios, oigan, the new smartphone, tarará, me a lot of money. Entonces las alternativas, costed, cost, or costing, the new smartphone, y la respuesta correcta es, the new smartphone cost me a lot of money, es la B. Vámonos con el siguiente ejercicio, dos. Ella accidentalmente se cortó el dedo cuando estaba cortando vegetales y la respuesta correcta es la B. She accidentally cut her finger while chopping vegetables. Vámonos con la tres. He has hurt it, he has hurt, or he has hurting his arm during the soccer match. Él se ha lastimado su brazo durante el juego de fútbol y la respuesta correcta es la B. He has hurt his arm during the soccer match. Bueno, tenemos, vamos con, vamos con el segundo grupo. El segundo grupo es lend, que es prestar. El pasado es lent y el participio también es lent. Lend, lent, lent. Luego tenemos send, que es enviar. Entonces el participio, el pasado es sent y el participio es sent. Por ejemplo, he sent the letter yesterday. Él envió la carta ayer y como el participio es el mismo, he has sent the letter. Él ha enviado la carta. Por ejemplo, si lo estás utilizando en present perfect. También tenemos spend. Spend es gastar. Por ejemplo, cuando gastas dinero. He spent a lot of money yesterday. Él gastó un montón de plata ayer. Spend, spend, spend. Spend también es gastar, pero gastar tiempo. Ok. Build. Build es construir. Build, build, build. Luego tenemos burn. Burn, que es quemar. Burn, burn, burn. Por ejemplo, the house burned. ¿No? El problema es que la casa... No. He burned many papers. Él quemó montones de papeles. He burned many papers. Learn, que puede ser con ED, pero aquí es el irregular. Learned, learned. Y tenemos smell, de oler cuando... ¿No? He smelled the flowers. Voy a utilizar siempre yesterday porque estamos hablando del pasado. O last week. He smelled the flowers last week. La semana pasada él olió las flores. Ahora, también tenemos el verbo feel. Feel es sentir. Entonces, she felt love for him. Ella sintió, sentía amor por él. Not anymore. Ya ese amor se acabó. Ok. Feel, felt, felt. El participio. También tenemos leave. Leave, que es abandonar o dejar. He left the house yesterday. Él dejó la casa ayer. Pero, he left the country last week. Él dejó el país la semana pasada. Él, la semana pasada. Left, left, left. Es igual. Ok. Meet. Meet, que es encontrarse o conocer a alguien por la primera vez. Meet, met, met. Ok. My sister met her boyfriend. Ok. Two months ago. Mi hermana conoció a su novio hace dos meses. Entonces, utilizamos el pasado. Meet, met, met. También tenemos el verbo dream. Dream, que es soñar. Dream, dreamt, dreamt. Ok. I dreamt with my father yesterday. Yo tuve un sueño con mi padre ayer. No, porque mi padre ya falleció hace muchos años. Entonces, pues, apareció en sueños. Mean, meant, meant. Mean quiere decir, literalmente, que algo signifique. Es decir, algo quiere decir. Entonces, that's not what I meant when I told you this. Esto no es lo que yo quise decir cuando te dije esto. Un ejemplo de utilizarlo. Oh, he has meant that. ¿No? Él ha querido decir eso para cuando lo utilicemos en el present perfect. ¿No? Ahora, también tenemos el verbo lose, que es perder. Lose, lost. Y el participio es igual. Lose, lost, lost. Entonces, my mother lost her car keys two weeks ago. Hace dos semanas que mi mamá perdió las llaves del carro. ¿Ok? Shoot, que es disparar. El pasado es shot. Y el participio es shot. Shoot, shot, shot. Y también tenemos get, el famoso verbo get, que es obtener. Y lo utilizas de diversas maneras. Y de paso, te invito a ver el programa sobre el uso del verbo get. Muy bien explicado. Entonces, get, got, got. ¿Ok? Ahora, mucha gente dice get, got, gotten. Pero, en estos momentos, nos vamos con que el participio de got es got. ¿Ok? He has got to go. Él tiene que irse. ¿Ok? O he has got the flu. ¿No? Él tiene la peste. Bueno, light es prender. Light, lit, lit. ¿Ok? He lit the candle yesterday. Él prendió la vela ayer. O he lit the candle last night. Para no utilizar yesterday todo el tiempo. Sit. Sit es sentarse. Sit, sat, sat. ¿Ok? El pasado, sat. El participio, sat. ¿No? They have sat for ages. Waiting for a change. Ellos se han sentado por años esperando un cambio. ¿Ok? Lo han hecho, lo continúan haciendo. Y, en este grupo, también encontramos el verbo keep. Keep es guardar, ¿no? El pasado de keep es kept. ¿No? Es como guardar, como proteger. Keep, kept, kept. Y sleep, que es dormir. Sleep, slept, slept. I slept like a baby last night. Yo dormí como un bebé la noche anterior. Y con esto terminamos el segundo grupo rápidamente. Lend, lend, lend. Sent, sent, sent. Spend, spent, spent. Build, build, build. Burn, burnt, burnt. Learn, learn, learn. Smell, smell, smell. Feel, felt, felt. Leave, left, left. Meet, met, met. Dream, dream, dreamt, dreamt. Mean, meant, meant. Lose, lost, lost. Shoot, shot, shot. Get, got, got. Light, lit, lit. Sit, sat, sat. Keep, kept, kept. Sleep. Ok, tenemos unos ejercicios. The engineers, the bridge in record time. Las alternativas build it, built, building. Los ingenieros construyeron el puente en tiempo record. Y la respuesta correcta es la B, built. Ok, vámonos con el entonces. The engineers built the bridge in record time. La número 2, she has a lot of weight since she started her diet. She has alternativas lost, loosed, or losing a lot of weight since she started her diet. Y la respuesta correcta es la A. She has lost a lot of weight since she started her diet. Número 3, he well last night despite the noise outside. Él durmió bien anoche a pesar del sonido afuera o del ruido afuera. Y entonces miremos las alternativas. La A es sleep, la B sleeping y la C slept. Y la correcta es la C, slept. He slept well last night despite the noise outside. Seguimos con los grupos en donde, ojo al piojo, en donde el pasado y el pasado participio son exactamente igual. Grupo número 3, bring, bring que significa traer. El pasado es brought y por ende el participio es brought. Bring, brought, brought. Por ejemplo, she brought a very nice gift for the birthday party last night. Ella trajo un regalo muy bonito para la fiesta de cumpleaños anoche. Ahora también está buy. Ella lo tuvo que haber comprado. She bought it. Buy, bought, bought. No? She had bought it in a very nice store. Ella lo había comprado utilizando el participio. Ahí es el past perfect. Bought, buy, bought, bought. Luego también tenemos fight. Fight que significa pelear. Fight, fought, fought. Think. Think que es pensar. Mucha gente, no sé, no están pensando últimamente. Think, thought, fought. Ok? I think that she's a very nice person. Yo pienso que ella es una muy bonita persona o muy, muy, muy amable. He thought she wasn't that nice. Él pensó que ella no era tan amable. Vamos a ver. He has thought that for many years. Él ha pensado eso por muchos años. Pronto tiene algún otro problema. Ok? Think, thought, thought. Catch. Catch que significa atrapar. Catch, caught, caught. Por ejemplo, el catcher de béisbol. The catcher caught the ball on last night's game. El catcher atrapó la bola en el juego de la noche anterior. Y teach. Enseñar. Teach, taught, taught. Ok? Enseñar. I have taught English for 25 years. Yo he enseñado inglés por 25 años. He ayudado a transformar la vida de las personas por más de 25 años. Sin importar la edad. Sin importar su origen. Donde están. La mayoría obviamente son hispanohablantes. Porque pues la clase se dicta en español e inglés. Pero sin importar la edad. Sin importar tu nivel profesional. Aquí estamos transformando tu vida a través del inglés. With the language coach. Y vamos. Entonces ya tenemos primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Rápidamente un repaso. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Fight, fought, fought. Think, thought, thought. Catch, caught, caught. Y... Ok, unos ejercicios. She... Her students about the importance of recycling last week. Las alternativas. Taught. Es la A. B, teached. Y la C, teaching. Y la correcta es la A. She taught her students about the importance of recycling last week. Ella le enseñó a sus estudiantes sobre la importancia de reciclar la semana pasada. La número dos. He has... His lunch to work every day this week. Él ha traído su almuerzo al trabajo todos los días esta semana. Y miremos las alternativas. La primera A. Bringed. Con E D al final. La B. Brought. Y la C. Bringing. Y la correcta es la B. He has brought his lunch to work every day this week. Él ha traído su almuerzo al trabajo esta semana. Vámonos con un tercer ejercicio. They... A new car last month. Ellos compraron un nuevo carro la semana pasada. They... Buying a new car last month. They buyed a new car last month. Y they bought a new car last month. Y la alternativa correcta es... They bought a new car last month. Y nos vamos con el cuarto grupo. El cuarto grupo de estos verbos irregulares. Que tienen una gran particularidad en estos grupos que estamos viendo. Es que su pasado y su participio son exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos sell que es vender. Sell, sold es el pasado. Y el participio es sold. Sell, sold, sold. También tenemos tell. Que es decir. Tell, told, told. She told me she was in love with someone else. Ella me dijo que estaba enamorada de alguien más. ¡Qué desastre! She has told that to many people. Ella le ha contado eso a montones de personas. Not that nice. Not that nice. Eso no está muy bien. Find. Find quiere decir encontrar. Find, found, found. ¿Ok? Have. Have es tener. Además, have es uno de los auxiliares más importantes. El pasado es had. Y el participio es had. Have, had, had. ¿Ok? I had the flu. Yo tenía el virus de la influenza. Yo tenía una gripa terrible. No, I had the flu some months ago. I had told. I had had. Además, se utiliza dos veces. I had had the flu two weeks ago. Yo todavía tenía la gripa hace dos semanas. Had, had, had. Hear. Hear. ¿Qué significa oír? El pasado es heard. El participio es heard. Hear, heard, heard. Hold, que es agarrar. Es decir, sostener. Por ejemplo, I hold the book. Yo sostengo el libro. No. I held the book. Yo sostuve el libro. I have held the book. Yo he sostenido el libro. ¿Ok? Hold, held, held. Ahora, este verbo. Read. Read. ¿Qué es leer? No. I read the book. Yo leo el libro. I read the book. Yo leí el libro. I have read the book. Yo he leído el libro. Ahora, miren que, como se escribe. Read, read, read. Pero la pronunciación de red. ¿Ok? Es como si fuera el color rojo. Pero se escribe exactamente igual al verbo original. Read, read, read. Pilas con esto. Y el verbo to say. Decir. They say that restaurant is very good. Ellos dicen que este restaurante es muy bueno. Entonces, nos fuimos al restaurante y nos pareció terrible. Entonces, yo le digo a mi esposa. But they said it was very good. Pero ellos dijeron que era muy sabroso. Pero no. They were wrong. Estaban equivocados. What they say. Maybe it's not correct. De pronto lo que ellos dicen no está tan correcto. Bueno, eso es muy importante. Esto es un verbo muy importante en la vida de hoy. Pay. Pay que es pagar. ¿Ok? Pay. 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 No. Pagar. Entonces, el pasado es paid. Y make. Make. ¿Qué es hacer? Make. Made. Made. ¿Ok? I have made a cake. Yo he hecho un pastel. ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes ven un balón. Que antes se decía que it was made in Japan. Estaba hecho en Japón. Manufacturado. Make. Made. Made. ¿Ok? Stand. Stand es pararse, levantarse. ¿No? Ponerse de pie. Understand. ¿Qué es entender? El pasado de entender es understood. Y el participio es understood. Entonces, he has understood the lesson. Él ha entendido la clase. Y yo les puedo hacer la pregunta. Have you, uh, did you understand? ¿Ok? ¿Ustedes entendieron? Yes. I have understood. Yo he entendido. ¿Ok? Understand. Understood. Understood. No se olviden de, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas aquí en los comentarios de The Language Coach. Y con gusto les responderemos. Además, con gusto con esas preguntas, nosotros también vamos a crear nuevos programas. Understand. Understood. Did you understand? ¿Entendiste? Muy bien, nos vamos con unos ejercicios. She found her keys under the couch yesterday. Ella encontró las llaves debajo del sofá ayer. Miremos las alternativas. A, find it. B, found. C, finding. Y la alternativa correcta es, she found. She found her keys under the couch yesterday. Ella encontró las llaves debajo del sofá ayer. Vámonos con el número dos. He has, hmm, the news about the new policy. Él ha escuchado las noticias sobre la nueva política. Entonces, he has heard the news about the new policy. He has heard. O, he has hearing. Y la alternativa correcta es la A. He has heard the news about the new policy. Y vámonos con la número tres. They, the bill at the restaurant last night. Ellos pagaron la cuenta en el restaurante la noche anterior. They, alternativa A, paid. Alternativa B, paid. Y alternativa C, paying. Y la alternativa correcta, bueno, puede ser la A o la B. They, paid. Y la alternativa correcta es la B. They paid. P-A-I-D. They, they paid the bill at the restaurant last night. Bueno, ahora viene una cosa súper importante. Ya hemos estado viendo los verbos primer grupo, segundo grupo, tercer grupo y cuarto grupo. Y ahora nos vamos a los verbos del segundo grupo. Es decir, de la segunda columna que son los verbos cuyo pasado y su participio son completamente diferentes. He has become. La alternativa correcta es la C. Bueno, para hacer un recap, para hacer un review de lo que acabamos de ver, para aprender de los verbos irregulares de la manera más fácil, hay que dividirlos en grupos y estos grupos en dos grupos principales. Los verbos cuyo pasado y participio son exactamente igual y los verbos cuyo pasado y participio son diferentes. Estos verbos, los que son iguales, son cuatro grupos, entonces, por ejemplo, tenemos cause, tenemos end, etcétera, etcétera, y los otros en donde están diferentes. Tenemos break, broke, broken, choose, chose, chosen, drive, drove, driven, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son seis. Deja en los comentarios las respuestas a los ejercicios, yo te voy a estar leyendo y si tienes más preguntas, pues obviamente te voy a estar respondiendo. Y si quieres saber en qué nivel estás exactamente, te ofrecemos un assessment, un examen completamente gratis. Ve a los comentarios, allá está el enlace, oprimes el enlace y llegas a nuestra página donde está este assessment de nivel completamente gratis. Al gratin, como le gusta a montones de personas. No te olvides que The Language Coach tiene montones de programas y clases en YouTube, entonces, tienes estas dos clases que puedes ver también, que YouTube te las recomienda para que continúes estudiando inglés desde cero y transformes tu vida a través del inglés. Recuerda que lo puedes hacer en 16 meses o menos, que no importa la edad, no importa donde estés, el inglés, pan comido, lo puedes dominar aquí con The Language Coach. Quédate para más videos con nosotros.